Hace 15 años, un experimento científico que salió mal, dio lugar a una especie de simios inteligentes, y destruyó a la mayor parte de la humanidad, con un virus que se conoció como, gripe simia. Con el amanecer de una nueva civilización de simios, liderada por Cesar, los humanos sobrevivientes luchan por coexistir. Pero la lucha finalmente estalló, cuando un simio rebelde, Koba, lideró un ataque vengativo contra los humanos. Los humanos enviaron una llamada de socorro, a una base militar en el norte, donde estaba reunido todo lo que quedaba del ejército estadounidense. Un despiadado coronel, de las fuerzas especiales, y su endurecido batallón, fueron enviados a exterminar a los simios. Tras evadir la captura durante los últimos dos años, se rumoreaba que Cesar, estaba dirigiendo la lucha desde una base de mando oculta en el bosque, mientras la guerra continuaba. Con la pérdida de unos de sus hijos, y esposa, Cesar se sacrificó para salvar su civilización, para tener un futuro sin peligro. Primero fue una batalla contra los opresores, luego fue una batalla contra los hermanos, después fue una lucha contra sí mismo. Pero ahora que la historia de Cesar ha llegado a un final perfecto, ¿qué será del futuro de los simios por los que luchó? ¿Qué pasaría con sus amigos, y familiares? Tendríamos que hacernos esa pregunta, hasta noviembre de 2023. Salió el primer tráiler de, El reino del planeta de los simios. Por lo que sabemos hasta ahora, el tráiler muestra a un águila volando por la tierra, y aterriza sobre nuestro protagonista principal, un joven simio, llamado Noah. Noah, es parte de una comunidad de simios, llamada Clan del Águila, ya que los simios domestican a las águilas. Sin embargo, Noah es joven, y no tiene experiencia con el mundo, ni con cómo los simios terminaron siendo la especie alfa. El viaje de Noah, comienza cuando su aldea y su gente, son atacados por otros simios que usan máscaras, y electricidad, para tomar la aldea. Noah está decidido a salvar a su clan, sin embargo, hay ciertos obstáculos en su camino. Raka, el orangután, que podría ser un amigo, lo acompaña al igual que una mujer humana en la fuga. La mujer humana, está tratando de evadir la captura, porque los humanos se han vuelto primitivos, y mudos, donde los simios siempre cazan a los humanos, y la mujer humana está siendo cazada, por ser más inteligente que los humanos primitivos. Parece que en el camino Noah, aprenderá sobre los orígenes de la civilización de los simios, y cómo los humanos se volvieron primitivos, y perdieron su civilización. Raka, el orangután, también le informa a Noah quién solía ser Cesar, y qué hizo. Y también nombró al humano, Noah, lo que podría ser una conexión con la última película. Sin embargo, resulta que la mujer humana, puede hablar, y se llama Mae. El viaje de Noah es una experiencia especial. Seguimos a este joven simio, que está descubriendo el mundo, y lo que está bien, y lo que está mal. En el tráiler, Noah afirma que cazar humanos, y la ley está mal. Parece, que Noah empieza a simpatizar con Mae. Está fuertemente indicado que un simio tirano, se apoderó del clan de Noah. El simio tirano se llama, Próximo Cesar. Es un simio bonobo como Kova. Parece que Cesar, se ha convertido en un nombre superior, ya que los simios lo ven como valioso o religioso, como podemos ver el símbolo de la ventana de Cesar en los trailers. Próximo Cesar, es el rey de su propio grupo de simios. Sin embargo, Próximo, ha pervertido las enseñanzas de Cesar, para hacer las suyas. Mientras esclaviza a los humanos, y a otros simios, desea utilizar la tecnología humana, como la electricidad, para conquistar, y ser superior. Próximo Cesar, se parece a un psicópata. No está de acuerdo con la idea de coexistir con los humanos, y afirma que juntos morirán, pero Noah responde que, juntos son fuertes. Una hermosa devolución de llamada a la trilogía. Que veremos a lo largo de esta historia. Que otros secretos se revelarán. ¿Quién es Mai? ¿Tiene Noah una conexión profunda con Cesar? ¿A dónde nos llevará esta entrega? ¿Qué pasará con Próximo Cesar? Es interesante como cada película, ha tenido su propio escenario único. El primero tiene lugar en la ciudad, luego en un escenario apocalíptico, el tercero tiene lugar en el bosque, y la tierra helada, y en esta película, parece que se centrará en una tierra cerca del agua, como una costa. ¿Qué piensan ustedes sobre la nueva película?